Ya lo tengo Esperamos a que Jorge salga de casa Y antes de que firme el contrato ¡Pum! Le atropellamos Moni, a ver, solo tenemos que conseguir Que Jorge no firme el contrato con la señora del ETT ¿Bien? ¿No se te ocurre ninguna otra opción que no implique que matemos a alguien? Pero si no hace falta matarle Con que se pase unos días en el hospital Vía libre Haré como que no lo he oído Ah, muy bien, muy bien Pues dito algo, lista Y rapidito Que en dos horas se han quedado para conocerse y firmar el contrato ¿Cómo? ¿Que Jorge no conoce personalmente a doña Flora? No, solo han hablado un par de veces por teléfono Creo que tengo una idea No sé, Susana, no sé Yo esto no lo veo muy claro Va a funcionar Confía en mí, hombre Si lo único que tienes que hacer es poner vos de vieja Y quitarte a Jorge de encima rápido Ya, pero que se me está despegando el maquillaje Con los nervios, el sudor y que me pica todo Bueno, tú espérate aquí, ¿vale? Espérate Vale Ya está Hola Vengo a protestar por un trabajo que hice Que no se me ha pagado correctamente Así que vamos a ir ahí dentro a mirar los archivos de mi contratación Los contratos están aquí ¿Cuál es su nombre? ¿Eh? ¿Su nombre? ¿Y dentro qué hay? Cosas de limpieza Pues eso es lo que hay que coger Un limpio cristal, señora Que esos cristales, eso da asco tenerlo así, hombre Por favor, qué vergüenza ¿Pero qué hace? Oiga, que esto es privado ¿Pero dónde va? Hola Eh... Supongo que usted es doña Flora Gutiérrez, ¿verdad? Vaya, vaya Y usted debe ser, Jorge Mata niños Eh... Magariño, señora Ga, ga, ga Magariño De los magariño de toda la vida ¿Ahora qué lo dice? ¿No había un magariño en el escándalo del ARNI? Mi tío solo entró a por tabaco Pero bueno No nos pongamos nerviosos Y vayamos a lo nuestro Que es lo del contrato Aquí se lo traigo todo Bueno, pues yo creo que está todo en orden Eh... Iba a venir también una psicóloga Para explicarle cómo vamos a reorganizar la empresa Pero... Al final la tarada no ha aparecido ¡Cabrón! ¿Qué? ¿Cómo dice? Eh... Eh... No vendo ¿Cómo... ¿Cómo que no vende? Eh... Pero vamos a ver Pero... Si esto es punto por punto Lo que hablamos por teléfono Ya, ya Pero... No vendo Porque... Le voy a dejar este negocio a mis nietos Y no hay más que hablar Así que... Váyase de aquí ¡Por el amor de Dios! ¡Oh! Pero ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? ¿Eh? ¡Hombre, la piel! La piel se le está cayendo la piel! ¡Ah! Y no Es que es una enfermedad que tengo Es la... La pielitis ulcerosa Y es que ha cambiado la piel de la cara cada cinco seis meses Y... ¡Me lo ha tocado hoy! Pero bueno, es extraordinario Porque la voz también Es otra persona, es distinta Así es Que afecta también muchísimo a la voz Y es muy, 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 muy contagiosa Así que, joven, por favor Váyase usted de aquí ¡Ahora mismo! Sí Solo una cosita más ¿Eh? Le voy a decir ¿Por qué no vas a tomarle el pelo a tu madre, Mónica? Me parece muy feo, joven Que le habías una enfermedad ¡Ah! ¡Joder! ¿Qué era lo mayor que está que pedidos pegados? Mire, si me va a gritar Mejor en este oído Porque este lo tengo un poquito delicado